Siempre que te pregunto de cuánto, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Se pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, solo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Se pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, 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 quizás. ¡Guau!